Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de mods en el cual Bueno, verán unos cuantos cambios acá en la casa A ser sincero, no es el mismo mapa O sea, técnicamente es el mismo mapa, la misma seed Pero yo tengo que reiniciar el mapa por el simple hecho de que En fin, la gente ha desaparecido Me vendé un par de cagadillas por ahí Y bueno, verán que hay gente nueva Y obviamente tengo nueva esposa ¿Se acuerdan de la guerrera? Bueno Desgraciadamente ella no está Es más, debería crecer una tumba para dejarla por ahí al costado de memoria Así que técnicamente le he dejado todo esto He hecho un par de cositas por ahí probando Pueden ver, allá me hizo una bomba Y allá me hice otras dos excavadoras más Y como ven, no estoy en creativo, pero estoy pegando unos saltazos inmensos Ahí está En primer lugar quería poner esto He hecho las tuberías de hierro para poder mostrarles bien Esto va a ser a explicar Hoy voy a centrarme mucho en buildcraft Y el próximo capítulo vamos a centrarnos en ¿Cómo se llama esto? En Twilight Forest, que ya he preparado el portal Así que bueno, vamos a empezar En primer lugar voy a ir a buscar Un poco de hierro y un poco de... De todo un poco ¿En qué hora acá? No, ya me estoy perdiendo Ahora sí He gastado dos pistones y he crafteado otros Y me he hecho tuve de hierro Que no es difícil Es uno de vidrio y dos de hierro a los costados Y me salen ocho He gastado una Debería buscar un poco más de hierro Y... Piedra Bueno, hierro voy a agarrar por si acaso Un poco de piedra Vamos a hacer unos... Unos cuantos... ¿Cómo se llama esto? Unas llaves de tuerca tengo que hacerme Ya van a ver para qué Voy a poner una de estas A rodearla de... Piedra Acá está No, no, no Solamente es... Creo que es de esto A ver Vamos a poner ahora así ¡Sí! La llave inglesa ¿Se preguntaron para qué sirve? Es fácil La llave inglesa me va a servir para... Ajustar la... La tubería esta De... ¿Cómo se llama esto? Ah, sí De hierro Veamos Como pueden ver acá Tiene tres lados... Tres lados... Blancos Y uno sin color Si yo le doy con clic derecho Se pone este lado blanco O sea, sin nada Transparente Esto indica Que de los lados blancos Va a salir el material Y va a ir al lado sin color En este caso Va a ir todo de acá Y va a ir hacia Si no Esto te voy a hacer Para que no se colapse el sistema Y no se vaya todo A cualquier lado Voy a encenderlo A darle poder Ahí está Te haré la máquina Con forma fálica Para poder extraer cosas Pero... Bueno, vamos bien Pueden ver Ya está trabajando Ahí está Extrayendo todo al mismo tiempo Miren la velocidad que va Todo esto He extraído Sacando de acá Un poco de acá Lo he tapado un poco Y hoy si mi esposo ya está en casa Es una granjera Me ayudó muchísimo Y saben como saben Para saber si es amor a primera vista Si, ahí está Miren, pequeñita Durmiendo Amelia creo que se llama Si, Amelia La tierna Amelia La única forma La única forma de saber Si, por mi parte Si es amor a primera vista Le cuento tres chistes Si los tres le gusta En mi corazón sé que Ella, esta está Bien Y he puesto esto Para poder hacer mi propia Enganja en la pocina Porque ya saben Que yo adoro hacer pociones Es un afán mío Vejen que pongo acá Cosas para Ahora sí Bueno, voy a echarme un sueño Y vamos a ver Ella no sé por qué Dorme parada Pero en fin Sigo preguntándome por qué El box Pero bueno A ver Tengo petróleo por allá Ya arrancó Ah no, ahí estás Hola, buen día Ah, cierto He hecho cristal Ahí está He hecho cristal Para poder hacerme Unas cuantas tuberías extra Porque voy a hacerme Tubería Bueno, creo que ya tengo Tuberías de Mecho Tuberías Ah no, tengo solamente Tres tuberías impermeables Le voy a explicar Cómo hacer tuberías Primero voy a hacer Una tubería de dokin Porque no tengo de esas Esto acá Vamos a poner Unas tres Unas cinco acá Unas cinco acá Y yo por pendejo Le hice el revés Es precioso, ¿no? Cuando uno se equivoca Ahora sí Con cuarenta Estaré más Qué perfecto Muy bien Ahora Tengo estas Para eso necesito Ahora cactus Que lo dejé allá El cactus Si lo quemo Obviamente me altinte Como te decías También se 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 trabola muy pendeja Ahí estás Ah, no es preciosa, ¿no? No hemos tenido hijos Nos hemos casado libremente Au Au Se pregunta por qué Estoy pegando asalto Porque me he crafteado Una Las botas doble asalto No es difícil craftearlas He hecho un tutorial Una vez para Mostrar Igual lo dejo en la descripción Del video por si acaso Así que pego unos saltos De cinco bloques de altura Y estoy bien No es miren eso No es tan pendejita No voy a hacer chiste de rubia Porque se van a terminar Bajando conmigo Lo presiento Lo presiento En mis venas Y bueno, sí En fin Me he traído todas las cosas Que he tenido del ¿Cómo se llama esto? Del mapa anterior Del La versión anterior del mapa Ahora sí Con el tinte verde Esto de tinte verde Lo puedo poner ahora En el mesa de crafteo Junto con el ¿Cómo se llama esto? La tubería Y me sale Te he transportado aquí Ah, cierto, cierto, cierto Primero tengo que sacar La cuerda impermeabilizante Ahora sí Y ahora Tuberías impermeables Con esto Esta cosa Voy a poder llevar Transportar agua, lava Y combustible El combustible Como pueden ver Lo tengo a 200 A 100 metros Que allá me voy a hacer Una planta de tratamiento Listo, voy a hacer Con unas Cuatro tuberías Creo que está listo Ahí está Y voy a hacer unos tanques Ya verán Para que después Comenzáis a traer agua Es unos cinco Porque no vi nada mal Claro, ocho Ocho Les pregunto Donde tengo la cabeza hoy Ay, Dios mío Cinco Se abrieron la boda Y encima Si uno se casa Antes de tener Con las chiquitas Te dan regalos Me han dado madera Este tipo Está celoso, creo Hola, Don Corleone Hola Un chiste Qué buena broma Encima es buena onda Un buen truco Que he visto acá Es extender esto Hacerlo más abajo Para que siga extrayendo Más líquido Esto ha estado lleno de agua Pueden ver cómo quedó Esto es todo lo que extrajo Y esto es todo lo que hay acá Que tengo que darle más poder Yo por flojera utilizo Una antorcha de redstone Pueden ver todo lo que tengo Lava Voy acá Con estas dos cosas Voy a sacarlas de acá Y voy a hacer la quarry Por esta zona Creo También voy a traer agua de acá Pero en fin Tengo que armarme una bomba O usar esta bomba misma Que es lo mejor que se me ocurrió Vamos a sacar esta bomba Que también quiero mostrar Cómo se hace Voy a hacer una Es hacer una de estas Una perforadora Una perforadora Y ponerle un tanque arriba Y así se se quedará una bomba Quiero craftearla Voy a hacerla Ya que quiero mostrárselos Con una cosa Voy a hacerla otra vez Para mostrárselos Necesito Hierro Tengo Piedra Tengo Redstone Necesito uno de redstone Al menos Que lo tengo por acá Acá mismo He decidido que acá en los videos Voy a comenzar a colgar Acá mis armaduras Las que me vaya crafteando Las dos malas extrañas Me las voy colgando ahí Veamos Tengo que hacer primero Dos engranajes De Piedra Para luego convertirlas en dos De hierro Hierro Ahora sí Estas las pongo acá Es uno de vidrio Me cago en todo Lo que se caga la gente Necesito Un pistón Esto es lo único que me caga Cuando uno crafte Y se olvida algo Porque tiene que salir Y tiene que volver A agarrar todo Y yo que soy un chabón Súper flojera Ya se imaginan Estoy crafteando ¿Saben qué? Estoy crafteando Estoy crafteando un Necesito un pico de hierro Recién armado Estoy crafteando un ¿Cómo se llama esta cosa? Un No sé La cabeza La tengo Se me fue la cabeza Un motor Ahora sí Un pico de hierro Y son Todo hierro acá Todo hierro acá Es Un solo engranaje Y redstone Ahí está Pozo de minería Pozo de minería Y tanque Bomba 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 beach Vamos a poner esto acá Vamos a poner todos los Permerizantes Y Permelizante Ahora sí Creo que con eso ya estaría Voy a agarrar la antorcha Redstone que desbora acá La dejé acá Sí, lo clasifique acá Por cosas que yo aún así Estoy medio perdido Ahora sí Necesito un motor A la mierda Voy a sacar el motor que tengo El motor que está allá Desocupado Lo voy a sacar ahí Porque no tengo que sacar más lava No tengo que sacar 5 motores Veamos Ya que la quarry La quiero hacer En esta zona La quarry la quiero hacer acá Voy a sacar lo más pronto posible Y acá tengo que sacar Agua Por lo tanto sacaré tierra de acá No es mala idea Es que es sincero No es mala idea Me siento que estoy haciendo Como un tutorial No sé por qué Listo Ahora la bomba ya está instalada Por lo tanto Miren eso Ahí está bajando Un poquito Precioso Listo Acá pondré El antor Acá pondré El tanque este Acá está Oso Creí que se iba a caer Con esto ya tendré suficiente Esto acá Vamos a poner El carbón Aún no lo voy a poner Porque si no tengo que jalarle No sé si solamente Con tubería de esto funciona Pero bueno Probemos Y tanques Porque acá tengo que almacenar el agua Sí, creo que ya conectó Me hubo que faltar si lo rompía Ahí quedaba Muy bien Dale power, bitch Ya funciona Sí Ahí tenemos Agua y lava Ahí va bajando Con sus raros bugs De Parece que no se mueve Pero aunque Parece que esto está conectado Es raro, ¿no? Y de acá voy a tener que sacar De acá puedo sacar baldes Directamente O algo así Y listo Esto se muestra Que luego va a estar extrayendo A ver Vamos a verlo de abajo Increíble, ¿no? Creí que hay un efecto de succión Pero en fin A ver Yo tenía Tenía planeado Bueno, no tenía planeado He revisado Los crafteros Que posee con la Minion Stone No pueden ver eso Ay, me tientas Hacer chistes de rubias Por el amor de Dios Vamos a dejar de esta mierda Que no me sirve No me sirve No me sirve No voy a usar más esto Necesito un diamante Ya verán por qué Porque voy a echar Un vistazo Al Toilet Forest Voy a dejar abierto el portal Y voy a craftear un par de armaduras Y voy a arrancar Porque He estado viendo Los crafteros Que uno puede hacerse Con el Con la Minion Stone Con el El Call of the Exchange Y he descubierto Que puedo craftearme Obsidiana Bueno Vamos a hacer por el baile Por el poder de los dioses De Minecraft Que hizo el cuadrado Twilight Forest Ven aquí Twilight Portal Bueno Ya está el Twilight Forest Tengo que hacerme un portal Al Nether No sé por qué Porque tengo los materiales Puedo Aunque no tengo mucho De esto No tengo mucho Acá está Bueno en realidad Si tengo bastante Puedo hacerme más En fin A ver Necesito madera Sola Madera en este caso Bueno Necesito mucha madera La Minion Stone Que la tengo por acá creo Si Y ahora Con simplemente ir al crafteo Y poner Dos de madera Sin refinar Y la Minion Stone Una opción No puedo creer Que me haya Que haya tenido eso Si Sin darme cuenta Vamos a craftearnos 14 Porque es lo que Necesita el portal En realidad Tengo que poner todo Porque tengo que planear Otra cosa Ahí está Obsidiana Porque Hay un crafteo Que quiero hacerme Que aunque no lo crean Es esto La Obsidian Plate Vamos a craftearnos Vamos a ponernos esto Ahí está Que no queda mal A ver Dejen que me vea mismo A ver Así todo chulito Ahí con la armadura Obsidiana Muy bien Esto Lo guardo acá ¿Qué hace La Obsidian Plate? Me reduce Una gran cantidad De daños Eso tengo entendido Eso lo leí Bueno Ahí tengo mi capa Veamos Vamos a ver El portal Nether Necesito herramientas Que las herramientas Las dejé por alguna Acá está El portal Nether No sé dónde hacerlo Tengo que pensar No sé dónde tengo pensado Hacer el portal Nether Capaz lo hago acá Lo voy a hacer acá No es mal lugar A ver Me gusta hacerlo no aislado Porque el ruido Me molesta mucho Uno Dos Tres Cuatro Y con estas botas La puta madre Saben que esto no lo pienso usar más No lo pienso sacar más Porque voy a hacer una La cuburra y la voy a hacer Con el pico de diamante Que me hice Bueno eso ya está Uno Dos Tres De alto Cuatro Dos Tres Cuatro Ay maldita Se me olvidé No sé Si son tres de alto Por lo tanto Te agrego un piso más Lo malo es que Como viene con un poco de retraso Por Ligeros Las que tengo Portal Nether A total No importa Igual gasté algo Fuera Ahora lo pienso poner de vuelta A ver A ver ¿Qué dije acá? Ah Bloque de pasto Sí Porque tenía flojera Mentir Comencé a rellenar Huecos que tenía por todo eso Comencé a rellenar huecos Que tenía allá Ya tenía ni ganas Y esto lo utilicé como despensa Tenía zanahorias extra Bueno El Nether no pienso entrar aún No Debo salir de acá Miren eso Va a dar paridad Se está tomando Se está tomando el agua de a poco Obviamente Es una bomba Pero ya Pero Seamos sinceros Uno pensaría que No sé Que se lo tomaría todo Vamos ya a un salto al Tuve ser nuevo por aquí No tenés idea amigo No tenés idea Sí me he hecho plantación de cacao Para tener un poco de galletas Y todo eso Voy a poner Voy a equiparme un poco A mí Ya está dormiendo de vuelta Vamos a sacar un portaflor Y a regalarle ¿Qué dicen? ¿Le regalo una flor o no? Una flor amarilla Ya que es rubia Regalar Eso es tan tierno Y se despierta No miren que tengo puesto en pacífico Porque Ah Lo tenía en pacífico Porque tenía miedo Que se me muriera Voy a dormir una vez Para que no se me muera una vez Porque tengo miedo Que le peguen un creeper En la espalda Bueno Creo que ya tengo Tengo unas armaduras Bastante buenas Ahora sí Vamos a dejar Vamos a dejar esta mierda acá Luego la arreglo igual Vamos a echar un vistacito Al Ahí por primera Tenemos acá Glados de vuelta Voy a agarrar Las herramientas Que tengo acá Un hacha Una pala Y con esto voy a hacer la quarry Y con eso ya estoy Tenga ya estoy Un poco de comida Voy a arrancar Sí, he estado cosechando esto Ella me dio papas Cuando le puse Ayuda me dio papas Y papas no viene esta aldea Así que estoy completamente Imaginenla Cómo estoy, ¿no? Estoy todo loco Hola loquita Oh, de caída Muy bien A ver ¿Qué tenemos para acá? Bueno Antes de mi trabajo cargando Esto lo voy diciendo Estoy dedicando a un video O sea Un video para cada mod en sí En este caso estoy Enseñándome mucho en buildcraft Y ya entré a la Wow ¿Qué tenemos acá? Madre mía Qué buen lugar empecé Y como tengo estas botas No me va a hacer daño a caer Mierda Ah, tengo miedo que me ataque algo Aunque estoy fácil, ¿no? Ah, sí Igual tengo enemigos Vamos a empeñar esto A comer Arañas Precioso, ¿no? Escucho arañas Y no me gusta escuchar arañas Uy, demonios Estoy quedado hasta las patas No puedo creerlo Escucho arañas y no las veo Te voy a instalarme en el mod del radar Eh, en serio Voy a comenzar a picar esto Y voy a usarlo para decorar mi casa Ya van a ver El siguiente A ver te voy a ver Mi casa así No pregunten No sé si estoy en un laberinto O qué ¿Qué mierda es eso? Slime Que me Rebolea Un ¿Muy bien eso? ¿Qué clase de cosa es esa? Twilight Hunter Cazador de Bueno, el Twilight ¿Qué? Un Es un No, no, no Ya, 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 ya El Me cago en todo Bueno, ya sé que la cosa esta es una mierda ¿Qué es esto? Un cofre No me sigue esa cosa, ¿no? ¿Vieron eso? Era una especie de Slime fusionado con una araña ¡No, mierda! Ah, me cago en el Ah, el cofre no sé qué tenía Ey, estoy muy cerca de la Bedrock Ey, tenía cosas Bueno, no me viene nada mal Eh, hierro He pensado que traer también la cuarra Porque dicen que acá Está muy Como está muy cerca el piso Hay muchos minerales cerca Me cago ¡No, creeper! Ah, horrible Primera experiencia Hay que emitirlo Horrible primera experiencia Me voy a traer acá Todo el set de armadura Ok Mierda ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? No sé que las bolas de Slime Pelaba tan fuerte, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Ah, madre Me están haciendo Me están haciendo mierda Bueno, veamos Acá veíamos que había una trampa acá ¿Qué es eso? ¿Está ahí? No Veas esto Voy a ingeniarme Voy a agarrar al costado ¿Se han dado cuenta Que no puedo romperlo? Bueno, aquí nada ¿Qué era? ¿Cómo hizo por explotar eso? Lingotes de hierro Stiff Bueno, Stilf No sé cómo se llama esto Seguramente esto Se pica con pico de diamante Pero Después me craftaré otro Y después voy a hacer lo de la quarry Me cagan los ruidos estos ¿Cuánto llamamos? 18 minutos Ah, yo grabo hasta 20 Y ahí corto Voy a volver hasta arriba Me tengo que craftear el checkpack ¿Sí? Les aseguro Me voy a craftear el checkpack Y voy a un creeper ahí abajo Eh, no puede llegar a mí ¿Qué se siente creeper? ¿Codido? Estos enemigos pegan fuerte Me vieron que estoy usando Una Obsidian Plate Y no me está haciendo nada Supuestamente Obsidian Plate Resiste mucho el daño Pero No está demostrando Mmm Ajá No se pensaba en esa, eh A ver Creo que esto es madera Oye, medio palo Un poco más de hierro ¿Vieron eso? Está muy bien Muy bien Unido el El exchange con esto Porque me han dado Por matar a estos bichos Me han dado un Shard of Minion ¿Qué carajo? ¿Ustedes vieron que hubo algo Que se movió ahí abajo? Todo se me da palos Qué raro ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? Un minotauro Miren eso Un minotauro Dos Ah, mierda Que llevan hachas de oro Precioso A ver si puedo No puedo usar el portal, ¿no? No, no tengo manera de usar el portal Esto van a hacer O me hacen mierda O me hacen mierda Vamos Tengo un plan Tengo Tengo adoquines Vamos a ponerle acá Vamos a un save Por si acaso Por si acaso De mis cosas Voy a poner una piedra Acá abajo No, hay antorcha Me cagan las antorchas Tengo mucho nivel encima ¿Cómo me caga eso? Ahí está Vamos a bajar un poco No, darles masa A estos Estos dos pendejos A ver si puedo No Ay, carajo Uno, dos Tres Cuatro Sí que bancan Cinco Muerto No son tan duros Entonces Facilotas Dios mío Minotauros Madre de Dios Las cosas que hay acá Bueno, no tengo ganas Hasta media hora Rompiendo esto Ah, mierda Ah, con razón Ok, acá Papel Sopa Firefly Esto Y charm No sé cuánto Las TNT no me dirían nada mal ¿No? No se pusieron a pensar Unas TNT no vienen nada mal En fin Voy a volver a casa Y pondré el final de este video Ya son 21 minutos Gabi Obviamente Va a ser los 20 Madre mía No puedo llegar con un salto ¿No? No Madre mía ¿Qué es eso? Vamos ahí Como el El laberinto Ah, se han inspirado en eso Vamos, hombre Para acá Hagan burguesas Come milanesa ¿Quién quiere milanesa Y minotauro? A ver Vamos a ir para acá Vamos a ir arriba de una vez Madre mía No crees que iba a pasar esto Ahí está Vamos a volver a casa una vez Y vamos a poner fin a esto Madre mía Hemos visto ya de todo un poco Hemos visto minotauros Hemos visto una bomba Hemos visto el Twilight Forest En la parte de abajo Porque todo lo que he visto Y conseguí No, un motín Pero digno Dios Child O keeping Tengo que averiguar un poco más de esto No sé por qué Torchberries A ver ¿Entonces van a plantar o qué? Pero me encanta hacer cosechas también Aquí esto se planta A ver Vamos a comprobarlo Aquí tengo unas babas No No se planta No, nada A ver No, acá no Ahí se Estas tres cosas Se han caído acá Lo que sé es que Tenemos Fireflies Que estas Yo he visto acá Es justo un cofre acá Para bajar toda la mierda Que yo junté Me cago en todo Esto acá Vamos a agarrar Son 16 antorchas Que yo había visto Bajar 12 Esto era Creo que junté Creo que 10 Bueno, 12 Ahí está Pongo control Y se me pone todo Varas de Blaze Estos Se Miren Cave Fighter Esto va Esto va por el lecho Del Craftable Animals El cual Ahí está No se llama vidrio No El cual Si mato animales Me sueltan a veces El spawn de ellos Que no se para que Que había spawn De un enemigo Pero en fin En fin No viene nada mal A ver Necesito hacer Frasquitos Ahí está Con tres frasquitos Pongo esto Pongo estas dos acá Y Firefly Heart ¿Para qué me sirvió esto? Bueno, voy a quitar Esto Voy a quitar un poco De estas cosas Y voy a poner Una acá Y una acá Me cago en todo ¡Uy! ¡Ah! Me cagué todo Listo Precioso, ¿no? Déjalo acá abajo Porque no me gusta Como se ve ahí arriba Ahí está Ahí está Muy bien Y ahora sí Me había olvidado Que tenía que latos Bueno, gente Me despido Hasta el siguiente video Comenten, puten Y suscribanse Para apoyar La serie de mods Acá con mi Obsidian Plate Que bien suena eso Y acá con glados En la mano Así que nos vemos Hasta el siguiente video Se cuidan, gente ¡Bye!